Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro programa de Exitosas con Maya Hidalgo. Qué gusto tenerlas hoy aquí y de verdad, pues estamos súper contentas porque tenemos a una muy linda amiga y además una mujer ejemplar, una mujer súper exitosa, con un carácter hermoso porque gracias a ese carácter ha logrado tantas cosas y para mí sí, para mí es una mujer admirable, ya la van a ir ahorita conociendo. Bienvenida Rocío Brunet, ella es actuaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes, Gusto. Pues mira, mira Rocío, qué gusto de verdad tenerte hoy aquí con nosotros y la verdad es que pensaba en ella desde que empecé este proyecto, pero por el ejemplo que significa. Rocío, además de ser una mujer de carácter súper alegre, bromista, este, es un poquito hasta como yo, de a veces hasta de humor negro, que eso yo lo amo, yo sé que mucha gente no tiene esa facilidad de enganchar, este, pues ha hecho un recorrido en su vida hermoso. Rocío, platícales antes que otra cosa a nuestras amigas, ¿quién eres? Ah, pues, primero que todo, gracias Maye por la invitación, gracias a a todos los que nos están escuchando y bueno, pues, gracias por las palabras que acabas de decir acerca de mi carácter y de mi trayectoria. Pues mira, les comento un poquito, yo vengo de una familia numerosa, soy la quinta hija de ocho hermanos y bueno, desde muy pequeña siempre se me dieron muy bien los números y la parte analítica, entonces, este, descubrí en aquellos tiempos que existía una carrera que se llama Actuaría, esta carrera se lleva en la Facultad de Ciencias y de ahí, bueno, tuve la oportunidad de también tener una maestría en el extranjero, ¿no?, en la parte de finanzas. Actuaría es una carrera que está muy dirigida a las matemáticas, a las finanzas, pero específicamente a los seguros, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, muy apasionante porque no solamente se habla de número, estos números en la parte actuarial siempre tienen personas, ¿no?, personas, cosas, habitaciones, fábricas, etc., porque eso es el manejo del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre me ha atraído muchísimo esa parte, sí. Y, bueno, la completé con una maestría en finanzas en la Universidad de Nueva York y esto, pues, me dio todas las bases para comenzar a trabajar aquí en México. Siempre he trabajado en la industria aseguradora. Como bien dijiste, pues he estado en varias partes del mundo. Tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Estados Unidos, pero después, debido a trabajos de mi marido, pues nos fuimos a vivir a Inglaterra, tuve mi primera hija. Y, bueno, en otro postdoc también nos fuimos a vivir a Canadá, a la parte de Vancouver, ¿no?, el clima más bonito de Canadá. No tan árido y no tan tan nieve como la hay en el este, sino en el oeste. Y, bueno, pues, hace 30 años que regresé a vivir a México y desde que regresé a vivir a México siempre estaba involucrada en los seguros, ¿no? Y conozco, pues, ahora sí que conozco la industria de los seguros desde todos los aspectos, porque primero trabajé con un corredor, luego trabajé para una compañía de seguros en funciones directivas. Y en el 2003 me decidí y abrí mi propio negocio, este, ya emprendí, emprendí a abrir un despacho de seguros donde realmente me dedico a cambiar las vidas de las personas, porque recluto muchas y sobre todo muchas mujeres también para la venta de seguros, este, y estamos especializados en la parte de vida y gastos médicos. Dime una cosa, Chío, perdón que te interrumpa, cuando tú escogiste la carrera de actuaría, ¿ya pensabas en los seguros? No, pensaba en las matemáticas. Ok, ok, porque fíjate que cuando... Pensaba en las matemáticas. Exacto, por todo lo que es ese tipo de matemáticas aplicadas que estamos hablando de estadísticos y de todas estas probabilidades que implica el asegurarte, ¿verdad? Pero claro, a ti te inspiró única y exclusivamente esa facilidad, ese amor que tienes a las matemáticas en su momento. ¿En qué momento Rocío volteó a ver que podía, por lo que estaba estudiando y por lo que ya era, voltear a ver a los seguros? Pues, para decirte la verdad, hasta que llegué a México. Ok. Porque antes, este, en el extranjero me dediqué mucho más a la parte de mercadotecnia. También tiene mucha estadística. Hacía mucho la parte de estudios de mercado. Pero cuando llegué a México, que llegamos en los noventas, en México todavía no se usaba mucho la parte de mercado y llamaba mucho más la atención para conseguir trabajo, ahora sí que mi deformación profesional de actuaria. Entonces, bueno, pues fue ahí cuando entré a un corredor de seguros. Yo empecé por la parte de sistemas, porque muchos de los actuarios de mi época nos hemos dedicado también a la parte de sistemas. Ah, o sea que estuviste en esa área de sistemas, fíjate. Guau, guau. Y una mujer que en esos años prácticamente eran terrenos que tocaban muy pocas. Porque ahorita se ha vuelto mucho más, este, equilibrado, digamos así. Y en aquel momento era, no sé, compañeras, mujeres, dos, ¿no? En toda la carrera, y somos 40. Y así pasaba, ¿no? Bueno, actualmente en mi carrera ya de promotor, que es el concepto de tener un despacho y de desarrollar gente en el ámbito de los seguros, también es un mundo de hombres. Sí, claro. Todavía sigue siendo un mundo de hombres. Realmente yo desde toda mi carrera profesional me he movido en un mundo más de hombres que de mujeres. Hay pocas mujeres que manejan promotorías y pocas mujeres que realmente les gustan tanto las matemáticas, ¿no? Pero bueno, eso no quita que soy una mujer también en el lado femenino. Tengo dos hijas, tengo a mi marido, y también en esa parte pues no la he descuidado, como a veces algunas profesionistas se ven en la necesidad de hacerlo, ¿no? Yo siempre he tenido el apoyo de mi marido, que es también doctor en física, y eso pues sabemos que los dos nos hemos desarrollado profesionalmente apoyándonos, y pues eso también hace la diferencia, ¿no? Sí, además del apoyo, al apoyo y la aceptación y ese respeto de él, porque es cuando haces, puedes hacer como esa entrega completa, siempre buscar las opciones, porque ya cuando estás con ese apoyo completo, tú eres el que decides tus tiempos, tus formas, y las opciones que hay para manejar sobre todo horarios, ¿no? Para poder empatar con tus niñas, y sobre todo en época escolar, pues mucho más sencillo, ¿no? Así es, así es, sí. Sí, pues sí, siempre hay que contar con esa parte, pero una de las cosas que yo pienso que también tienes que tener, que tienes que tener muy claros tus objetivos, ¿no? Y tienes que soñar, tienes que darte la oportunidad de soñar, y perseguir esos sueños, ¿no? Gracias a, o a pesar de, que a muchas nos toca dar las gracias y a otras, a pesar de, y bueno, pagar el precio, ¿no? Siempre tienes que sacrificar una parte de ti para poder lograr las otras, pero lo más importante que yo siempre, siempre le digo, y tengo muchas, tengo, tengo este, este grupo de, de agentes trabajando conmigo, pues es, no dejes de soñar, pero no dejes de lograr, de hacer logros, y de ponerte metas que sean alcanzables. Alcanzables. Y atreverte, ¿no? Atreverte, hay veces que, de esas, de esas, este, obstáculos, y de esas barreras que hablas, la mayoría de las veces son internas, son nuestras. Nosotros, eh, nos las ponemos, las vemos más graves, porque sí existen, claro que existen, pero hay veces que nosotros las hacemos más graves al no atrevernos, al no, al no brincar esa valla y decir, hoy me levanto y lo hago, porque es hacerlo de verdad, y, y, y verte ya enfrente de, 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 de estar así, tú mismo creando ese cambio, ¿no? Claro, porque, bueno, porque tendemos mucho al autoboycott. Exacto. Que es una, que es una palabra que tenemos que, que tener presente, pero para, para evitarla, ¿no? Este, la gente comúnmente, y las mujeres somos muy dadas a autoboycotearnos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ser muy claros con nuestros objetivos, tenemos que ponernos muy, muy alcanzables, tenemos que ponernos medibles en el tiempo, y, 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 y estar muy, muy alertas, ¿no? Y eso, yo creo que uno de los, de los principales problemas que tenemos como mujeres y como mujeres mexicanas, porque es parte de la cultura, es mucho el autoboycott, porque muchos, muchos más crecemos o, o nos hacen creer que nunca vamos a poder, que no somos, que no somos capaces, que no lo vamos a hacer. Y entonces, ese, ese, ese booycott por, por fuera, lo, lo, pues, ahora sí que nos las creemos, ¿no? Y no los, y lo, y lo hacemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, esa lucha interna, ese diálogo interno, debe ser muy positivo, sí. Así es, así es. Ese diálogo interno que acabas de decir muy claramente, debemos trabajar muchas más cosas, para que en, en el momento en que tenemos una oportunidad, un, una, una, un, sí, una oportunidad enfrente para, para poder, eh, hacer un cambio en nuestra vida, nos atrevamos, entre, entre esos cambios, les va a ir platicando después Chío, porque ella les va a ofrecer a la que quiera, eh, entrar en este, en este rubro, en este camino que es hermoso, eh, ella les va a ofrecer, eh, toda esa parte de asesoría y que, y que vayan con ella, ¿verdad? Ella, ella les ofrece que sean parte de su equipo, que ya llegar a un equipo y estar resguardado, también es más sencillo, eh, eh, cruzar, eh, el camino y cruzar la valla, ¿no? Eh, pero bueno, hablando de Chío, de, de todos estos, eh, autoboycotts, ah, ah, eh, y, y broncas que nosotros mismos vemos, ¿qué, qué hizo Chío frente a todo esto, en un, en un mundo de hombres? Y, 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 y ella volteando y, y apuntando hacia voy a ser eso y además voy a ser el líder, la cabeza. ¿Cómo? ¿En qué momento? Eh, con dos niñas ya, no Chío, además. Sí, sí, bueno, sí, este, bueno, en el momento que me decidí, eh, pues, primero que todo tenía el apoyo también de una compañía de seguros. Pero algo te movió, algo te inspiró, algo te, te hizo atrever. Me inspiró, pues, pues, ahora que lo dices, pues, lo que más me inspiraba era poder ayudar a la gente, ¿no? Eh, poner, poner mi granito de arena y no solamente ser un científico que está ahí en su laboratorio o que está trabajando solo, ¿no? Entonces, lo que más me movió, lo que más me movió de ser promotor y de formar mi propio negocio es de que sabía que iba a poder transformar vidas, que iba a poder cambiar algunas personas, eh, ayudarlas a tener ingresos y sobre todo también que estoy 100% convencida que los seguros cambian la vida de las, de las familias, ¿no? Entonces, eh, crear tranquilidad y, y buscar que esas familias estén protegidas y buscar gente que no tenga, pues, que no tuviera un ingreso, un ingreso y darles la oportunidad de entrar, de entrar con nosotros y buscar darle a su familia una mejor vida, ¿no? Mi mayor inspiración en la vida ha sido una de mis abuelas, ¿no? Que, que vino, y que me encanta contar la historia porque vino, vino de, de España en ese momento y a ella le costó mucho trabajo adaptarse, ¿no? Y siempre decía que lo más importante en la vida es buscar, buscar la adaptación y, bueno, hoy se llama resiliencia y sí, yo soy una persona muy resiliente Entonces, no me importa si estoy en un mundo de hombres o estoy en un mundo de mujeres Yo busco la forma de, 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 de adaptarme, ¿no? Del cambio No, no voy en contra del cambio, voy a favor Este, me muevo, me muevo, me muevo con, con respecto a, con respecto a él Veo el vaso lleno, no medio lleno, veo el vaso lleno Y, pues, la verdad, no pierdo, no pierdo, no pierdo de vista los objetivos, ¿no? Yo me puse varios objetivos al llegar a México Este, tener una cierta casa, vivir en un cierto lugar Tener, así, e irlo logrando, ¿no? Exacto Y definitivamente, pues, no con, no, no de un día para otro Porque, pues, eso solo, solo se hace con algún tipo de negocios ilícitos, ¿no? Claro Sino, más bien, más bien, más bien, este, al, al, a lo largo del tiempo Ir buscando, buscar, buscando eso Y sí, mi inspiración, pues, podría ser siempre mi abuela Porque estuvo siempre conmigo Y me enseñó que, que, que la vida te da, te da cambios Y esos cambios siempre los debes buscar a que sean positivos, ¿no? Exactamente Esa es la parte, porque, en realidad, bueno, yo entré a la compañía de seguros Y estaba en un nivel de dirección cuando me invitaron a, a ser promotor Y finalmente uno piensa, ¿no? Pues, qué cambio, ¿no? Pero, bueno, pues, había que hacerlo, ¿no? Es como, como cambiar una vida de otra vida Y, ir, irte adaptando y no, y no esa resistencia Sino, más bien, esa resiliencia Así es, así es Acabas de decir algo súper, súper importante No resistirnos Hay muchas cosas que, si permitiéramos que se dieran más naturales Más naturales en nuestra vida Y, y nos atreviéramos a voltear Y, 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 y a probar A probar qué pasaría Y, y a ver, voy a, voy a, 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 a empezar a informarme A estudiar, a meterme Y a lo mejor termina siendo mi opción, ¿no? Y sobre todo con esa, con esa, con esa actitud positiva Muchas veces, Chío, en nuestra vida Por alguna forma nos acostumbramos Y de verdad lo vamos haciendo hábito Ser negativos Ser, eh, buscar siempre todo, todo lo oscuro Todo lo negro, todo lo, lo, lo torcido Lo, lo que ya está bollado Y cuando vamos así Resulta que no logramos nada en la vida ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar algo Que nos va a hacer detenernos Y el chiste es Sí, tenemos que buscar Tenemos que buscar cuáles son esas piedras Que tenemos que ir quitando Claro Porque, bueno, finalmente venimos de una cultura Donde nos enseñan que, que el ser exitoso No es lo máximo Que, que hay que tener cuidado con todo Que, que... Que podría ser muy egoísta Si solo quieres buscar tu éxito Que la pobreza es buena Y que la riqueza es mala Este, y cosas así que, que realmente Pues tienes que ir analizando Para que vaya cambiando tu forma de ver la vida Y de, y de, y de ir luchando Pero pues siempre buscando El bien de lo tuyo y el de los demás, ¿no? El bien común El bien común, así es Tienes toda la razón Una forma de, de, de ir encontrando Mejoras en todo Y sobre todo una mejor versión De nosotros mismos Que es lo mejor que le podemos ofrecer A los que nos rodean Y, y, y hasta los que estamos por conocer Es ser nosotros una mejor versión Y tener muchas más cosas que ofrecer También tenemos que tener La suficiente humildad de decir Ese terreno Yo no lo puedo pisar Porque mis, mis características No van por ahí Pero, si me voy a atrever a este O, y entonces atreverte Y animarte Y, y, y esto que, que, que les traigo hoy de opción Porque así lo vi Como, como un, una, un, una oportunidad Para tener un, un cambio En tu vida enorme Eh, es, es voltear a ver personas Como, como Chío, como Rocío Brunet Y además, eh, que ella también puede ser la opción Eh, piénsenlo bien Piénsenlo bien Chío, ¿en qué momento Eh, cuando ya ibas en tu vida Dos niñas, eh, tu esposo Que es genial Porque también he de decirles Es un súper científico El típico, el típico, este Genial y además, este Eh, preparado Con un, con una visión de la vida Eh, genial A mí, me, me, me apasiona Estar escuchándolo hablar La verdad Siempre que he estado He tenido la oportunidad Han sido pocas Pero, pero la verdad Me fascina escucharlo Este, igual que a Chío Eh, ya siendo un súper equipazo Un súper equipazo en esta vida Que es complicado encontrarte Con quien hacer buen equipo Eh, empieza Chío A crecer en esa, en esa En ese negocio Y qué vas viendo De, de plus En estar dentro de él Habiendo otros tantos Muchas cosas, la verdad Eh, bueno Yo empiezo ya En mi parte de negocio individual En el 2003 Entonces, bueno Ya son, ya son bastantes años Sí Ya estamos cumpliendo Dieciocho años de la promotoría Nosotros nos llamamos Brunet Asociados Es un, un nombre que, que escogimos Porque suena mercadológico Y en los seguros Se utilizan mucho Los apellidos de las, de los promotores ¿No? Claro Eh, en Brunet Asociados Lo que hemos hecho nosotros Es, eh, pues Ahora sí que Buscar gente Que necesite Tener un seguro Que son, que son muchas Que somos todas las personas En, en el mundo Eh, sobre todo en, en México Un seguro de vida Un seguro de gastos médicos Y también Una de las partes Más importantes De, del despacho Es reclutar Reclutar, reclutar Reclutar personas Que quieran hacer Lo mismo que, que hacemos nosotros Que es vender Que es vender y promover Eh, seguros Que más que vender Asesoramos Asesoramos Y protegemos familias ¿No? De hecho El, el logo De nosotros Brunet Asociados Tiene un moto Que, que es Seguros con sentido humano ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar Que esa familia Quede perfectamente Bien asegurada Dentro de los Dentro de los Límites Que tenga Eh, económicos Pero que no sufra Por no, por no Tener un seguro ¿No? Oímos muchísimas historias Pero una de las frases Más importantes Que yo me he quedado Y que yo transmito Mucho a la fuerza De vetas Que, que depende De mí Es, que, que Nadie en la vida Nadie que conozcamos Ha perdido Sus ingresos Por tener que pagar Un seguro de vida O un seguro De gastos médicos Pero muchas familias Desgraciadamente Han perdido Todo su patrimonio Por no Por no, por no Haber aquí Un seguro de vida O de gastos médicos Entonces, definitivamente Pues muy concentrados En eso En proteger familias En buscar que Que, que haya personas Que distribuyan el producto Que, que tengamos Una fuerza de ventas Muy, muy diversa Tenemos muchas mujeres También, este Lo mencioné Así de 60, 40 Y tenemos oficinas En varias, en varias ciudades De la, de la República Y ahora, bueno Con la, con la parte digital Que estamos, que estamos Este Trabajando Digitalmente Desde el Desde marzo Ya de abril Del año pasado O sea, ya casi Vamos para dos años Esa parte digital Pues nos ha permitido Pues reclutar gente De todo De toda la República Así es que no importa Donde estés Tú puedes Estar en este negocio Y puedes seguir Ayudando A familias A, a tener La protección Tanto de vida Como de gastos Médicos mayores Que bueno Sin hablar del COVID Pero, pero un poco Mencionándolo también Bueno Ha sido Significativamente Importante La, la presencia De los seguros En, en este En este proceso De la pandemia Porque muchas familias Han quedado Protegidas Y muchas, muchas Familias también No han perdido Su patrimonio A pesar de Tener grandes Enfermedades O sea De haber De haber caído En el hospital Gracias a los seguros De gastos Médicos mayores Entonces Pues eso te da Mucha satisfacción ¿No? Sí, sí Vendemos Vendemos O distribuimos Algo que es Intangible Pero En estos momentos Se ha vuelto Muy tangible Muy, muy tangible Cuando las personas Fallecen O cuando Las personas Tienen un accidente O una enfermedad Pues el seguro Es 100% tangible ¿No? Porque Así es Están en el hospital Requieren de medicamentos De hospitales Dentro Dentro y en medio De todo ese dolor De toda esa pérdida Porque estás Perdiendo El tiempo En un Dentro de un Dentro de un hospital Dentro de una De Me refiero a todo eso Tú Tú La salud Se está perdiendo Son tantas cosas Las que Las que estamos Teniendo De De En un momento De dolor ¿Verdad? Y encima Tener que Voltear A ver Que Que hay problemas Ya con el dinero Que hay problemas Ya con Con el Con la Con la Con todo eso Que te va Empieza a presionar Muchísimo Y te empieza a hacer Perder Esa Tranquilidad Dentro de toda La tristeza Porque Eso estamos Aparte Pero ya cuando Las unes Las dos Entras en una crisis Mucho más fuerte ¿No Chío? Entras como Como en algo Que Que Esa paz Que se alcanza A tener Dentro del dolor No se vuelve En 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 Algo Tan Tan complicado Porque ya de por sí Es complicado Sí Fíjate que a mí Me gusta decir También Que dentro De esa Complicación Dentro de esa Terrible Situación Que está viviendo Una familia El único Que tiene Una respuesta O algún Tipo de De Pues De buen papel De papel De buen samaritano Es el agente De seguros Porque el agente De seguros Va a llegar Con una solución Va a llegar Con un cheque En caso de un fallecimiento O va a llegar Con una Con una Resolución En caso de una De una hospitalización Donde todo está pagado ¿No? Entonces El único Que te trae Una buena noticia Dentro de esa Dentro de esa Terrible Situación Pues es un agente De seguros Que te ha hecho Que te ha En su momento Te vendió Una póliza Y hoy La está haciendo La está haciendo Realidad ¿No? La está haciendo Válida Este De alguna manera De alguna manera Chío Eh Eh Ustedes Eh Se enfocan Mucho Mucho En ese Cliente En ese En ese Que termina Siendo parte De esa familia Para no ser Eh Los típicos De De hacer sentir Abandonado A la persona ¿No? De hacer sentir No te preocupes No te preocupes Porque ahorita Ya saben que siempre Estamos en vivo Y estamos hasta Como tomándonos Un cafecito Sin problema Y sin angustia El perrito Ya han pasado El organillero El que El que recoge Los colchones El de la basura Tranquila Chío Porque tu perrito Está hermoso Y yo creo que Está queriendo participar Contigo Hasta ponle música Y nos canta Es que llegaron Los jardineros Sí Se ponen nerviosos Pero ya saben Todas Que estamos En un programa En vivo Y es parte De nuestro Bueno De nuestro show ¿Verdad? Este Hasta Nos hacen eso Nos hace reír Nos hace relajar Y ahorita Que estábamos Tomando un tema Tan Tan Fuerte ¿No? Tan fuerte El que es El de la enfermedad Justo Viviendo ahorita En medio De una incertidumbre Tan fuerte Que estamos viviendo Mundialmente Hablando En un tema Tan Tan Grave Porque Porque ha habido Mucha pérdida De vidas Y eso Si ha sido Muy real Entonces Este Hay mucha Confusión En las personas Hay mucha confusión En el mundo Completo Hasta en los mismos Médicos Entonces Tener por lo menos Una preocupación Menos De De poder tener Cubierto Algo Extra Pues está Está Menos feo Porque No podemos decir Está lindo Pero si está lindo Porque ya está feo Lo otro Pues por lo menos Hay algo lindo Como dices Y ver venir algo Que te alegra Este O también cuando tienes un bebé Ya es lindo Ya es lindo Vas a tener un bebé Y encima No tienes que voltearte A ver Quien va a pagar Todo este Trama Claro Más que todo Más que todo Que si es alegría Finalmente es tranquilidad Tranquilidad Porque lo que Lo que Lo que contratas Cuando contratas Un seguro De De vida O de gastos Médicos Lo que estás haciendo Es Es tener Tranquilidad Para que Cuando haya un siniestro Haya un evento Pues Alguien más Alguien más Este Atento Y te pueda Te pueda aportar Ese apoyo Económico Que en ese momento Pues va a ser Definitivo Yo lo que Te quería comentar También Lo que he visto A través de tantos años Que ya llevo En este negocio Lo que he visto Es como una evolución A lo positivo En la cultura En la cultura De los De los seguros En México Ya tenemos Mucha más Mucha más cultura Ya vemos Que no es tan raro Que las familias Ya tengan Seguro de gastos médicos Aunque todavía La población asegurada Es muy baja Todavía estamos hablando De niveles Del 7% Del 7% De 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 aseguramiento En gastos médicos Del 5% En En vida Todavía Vemos que Mucha Mucha gente Ya está Volteando A ver Volteando a ver Los seguros Claro Esta pandemia Nos Nos ha dado Nos ha dado Una pauta Importantísima Exacto Ha creado Nos ha volteado A ver Y nos ha hecho Crear conciencia En varios temas Entre ellos Este ¿A qué se deberá Que en este país Así como en otros En Europa En el mismo Estados Unidos Este Siempre Siempre El Asunto De Los seguros Haya ido Teniendo Tan baja Tan bajos Tan bajos Gráficos Sí Mira yo Principalmente Y es una explicación Muy clara Es la parte económica Claro Pero la otra La otra Una es la parte económica Ahora no debería de ser Tan Tan bajo Porque México México es la economía Número 17 A nivel mundial Y sin embargo El El Digamos Que El El estadístico En la venta de seguros De seguros Es muy bajo ¿No? Con respecto al Índice De Al índice De producto De producto Neto Pero otra De las cuestiones Es que Culturalmente En México También No Bromeamos mucho Con la muerte La muerte No existe La muerte Es para los demás No para mí La muerte Es mi amiga O sea Este tipo De Este tipo De De la parte Cultural Es bien interesante Y la otra Bueno Mucha gente En el seguro De vida Cuando te encuentras Es que dicen No bueno Yo ¿Para qué quiero Un seguro De vida? Yo ya me voy A ir Cuando en realidad Un seguro de vida Se compra por amor El seguro de vida Lo compras Para cuando Tus seres queridos Tengan esa Situación económica Que les permita Mantener La vida Que tú les habías dado Durante el tiempo Que tú estabas ¿No? Entonces Ese es el concepto Pero muchas veces Se desvirtúa Diciendo No pues yo no le voy A dejar al Sancho O yo no le voy A dejar a los demás Yo ya hice mucho Pues que los demás Se rasquen Con sus propias uñas ¿No? Entonces esa parte cultural Es la que tiene que La que tiene que estar cambiando La otra es que Nosotros en México También dependíamos Mucho de papagobierno ¿No? La gente pensaba Bueno Pues cualquier cosa Que me pase Me corro Corro el seguro social Corro a la seguridad Pública Existen tales hospitales Tal y tal Pero lo que nos hemos dado cuenta Uno Es de que Ya hay una escasez brutal En la parte de la seguridad Así es No tanto No tanto De que los médicos No sean buenos O que las instalaciones No lo sean Sino que son insuficientes ¿No? Entonces Esa propia insuficiencia Lo que hace Es que Te da una Te da escasez Y esa escasez Te 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 Miedo Y ese miedo Es el que Ha hecho Que mucha gente Diga No yo mejor Tengo un seguro De gastos médicos Mayores Privado Y puedo tomar La decisión De irme a donde quiera Y no tengo que esperar A papagobierno Pero pues eso Está pasando poco a poco Claro De hecho El crecimiento El crecimiento De los seguros De gastos médicos En México Si va a la ascendencia ¿No? Si va Claro Si ha ido Si ha ido creciendo Porque como dices Ha ido creciendo Esa cultura Esa Esa visión De De ver Que tú puedes ser El que decidas ¿No? A pesar de que te cueste ¿Verdad? Porque efectivamente Cuando estás asegurado En un En el seguro social Pues además No es nada más Que papagobierno Te proteja Sino que 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 tú Tú has estado pagando Para que Para tener ese derecho Lo malo es lo que hablas De lo malo es lo que hablas Que hace Exacto El chiste es que Se ha vuelto insuficiente Se ha vuelto Eh Eh Hay escasez de medicamentos Hay escasez De médicos Y de planteles Porque Porque somos muchos Y porque no hay Lo suficiente Efectivamente Muchos médicos De los que están ahí dentro Son También trabajan En los privados O sea La calidad médica La calidad De De muchas de las instalaciones Y de muchos de los aparatos Puede llegar a ser igual Y a veces hasta mejor Pero es insuficiente Es insuficiente Entonces de alguna manera Si tenemos nosotros Que estar buscando Por nuestro propio Lado Si tenemos esa opción Y sobre todo Eh Si 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 Puedes hacer esa Es porque es una inversión Llega un momento En que Estás pagando Por una paz Es la única Man Es el único momento En la vida Que puedes pagar Por paz Porque la paz No se paga Pero en este caso En particular Es porque Por lo menos Tienes cubierto Que no tienes que estar Volteando Que ya se te está Yendo todo En la cuenta Y todo Y Y encima Tienes a alguien enfermo ¿No? Claro Estás pagando Por la tranquilidad De saber Que alguien más Que alguien más El concepto del seguro Es que tú estás Compartiendo el riesgo Tú lo compartes Con la compañía De seguros ¿No? O sea Tú no te quedas Todo el riesgo Al comprar una póliza De gastos médicos O de vida O cuando compras Una póliza De casa habitación O de autos Que son las más comunes La del coche Que es la que más Más aceptación Tiene aquí en México Pues cuando compras Ese tipo de póliza Lo que estás comprando Es que alguien más Va a cubrir ese riesgo Que compartas el riesgo Con la compañía De seguros ¿No? Ese es el concepto Digamos técnico La parte técnica Realmente el seguro Nace Por una necesidad En Inglaterra Nace el seguro Me encanta la historia Porque Nace el seguro A través de los marineros Que iban a la mar ¿No? Sí Y bueno Estamos hablando Estamos hablando De más o menos Del 1400 ¡Wow! Sí O sea El seguro Tiene una historia Larguísima Y bueno Los que iban a la mar Pues eran los hombres Las mujeres Se quedaban en las casas Con los hijos Y lo que pasaba Es que en esas travesías Tan largas que hacían Se morían dos o tres O cinco Los que fueran ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hacían Siempre del dinero? Del dinero que ganaban Se iba poniendo Una bolsa Para proteger A esas viudas A esos huérfans Ay qué bonito Chío Qué bonita historia Que además Digo yo no la sabía Pero Pero Sí Permíteme terminar Mira Y así se crean Las mutualidades Ese es el concepto Primero de las aseguradoras Una mutualidad Ya las mutualidades Luego derivaron En aseguradora Pero esas mutualidades Así se crean Fueron Fueron Esas Esas gentes Que nos ponen El antecedente Y pues sí Es humano Cien por ciento Porque La propia Población Estaba cubriendo A esas viudas A esos huérfanos Que quedaban Y les daban Pues ahora sí Que casa Con hijo Y alimento Sí Fíjate Buscar la protección Entre núcleos Entre grupos Sociales Es Es Ha sido instintivo Para el ser humano Desde el día uno Desde que Somos Principios ¿No? Casi Este Y hablar De protección De De cuidar De De evitar Esa Esa Pues esos extremos De verte Por algo que puede llegar a ser natural Como es la enfermedad ¿Verdad? Llega un momento Y como dice Chío Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar Y Y qué padre Porque es una de las formas De pensar En En positivo Justo estamos pidiendo Que piensen en positivo Y estamos previniendo No Es Estamos previniendo Que dentro de eso natural Así como Cualquiera se puede Este Caminar Y tropezar El vivir Es un riesgo Vivir es un riesgo Vivir este Dentro de eso De esta De esta vida Que es una felicidad Pues es riesgo ¿No? Porque te digo Empieza Hay tropiezos Hay Hay caídas Hay mil cosas Y Y pensar En que El día que me caiga Pues por lo menos Si me caigo No tengo que sacar yo de mi bolsa Sino ya lo estuve Como previniendo Porque además es una forma De ahorrar Y de que alguien A la hora que pase Se una contigo Y Y juntos Paguen el 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 siniestro Porque no nada más Vas a ir tú solo Muchas veces Haces cuentas De lo que tú habías metido Y resulta Que nunca Hubieras alcanzado Ni con lo que llevas pagando A ver A cubrir nada ¿No? Claro Bueno y hablando De personas Que no tienen Las personas No tenemos Un límite De cuánto valemos Pero hablando De los bienes Pues también Las aseguradoras Nacen para Cubrir los bienes Porque Hay muchos fenómenos Naturales Que claramente Sabemos Bueno acabamos de sufrirlo Ahora el día 7 ¿No? Terremotos Inundaciones Deslaves Deslaves Etcétera Pues todo eso También los cubren Las aseguradoras ¿No? Entonces No está limitado Únicamente A A las personas Sino también A tus bienes Un seguro Es para proteger Tu patrimonio Si tú no tienes Un seguro Un seguro de vida De gastos médicos De casa habitación De auto De tu empresa Pues estás exponiendo Tu patrimonio Porque en el momento Porque en el momento Que tenga Una enfermedad Alguien de tu familia Un accidente O fallezca Todo el mundo Va a tener que Poner de su dinero Y vas a tener Que sacrificar Parte de tu patrimonio Entonces El concepto Digamos El concepto Ideal Y detrás De lo que es El seguro El seguro De las personas Pues es proteger Tu patrimonio Tener acceso A esa seguridad Privada Tener Una inyección De dinero En caso Del fallecimiento Del titular De la casa Que lleve el dinero Todos los días Pues eso es Importantísimo Pero sobre todo Pues piensa Que estás protegiendo Tu patrimonio Porque si no En una enfermedad Muchos hemos escuchado ¿No? Se murió Se enfermó la mamá Vendió el coche Vendió la casa Este Perdieron ¿Qué? Pues su patrimonio Y se quedaron en la calle Luego ese es el típico Comentario ¿No? Después de Se quedaron en la calle Sí, de ese mal evento Que vivieron pobres Porque encima Murió Y sí murió Y además se quedaron en la calle Lo hemos escuchado En algún momento De nuestra vida Y son Y son Y es triste Es triste escuchar Que no hubo Esa Esa prevención Prevención De poder De poder Saber Y aceptar Tener la suficiente humildad De que sí nos pueden pasar cosas Sí nos pueden pasar Y que cuando nos pasen Pues por lo menos Volvemos a lo mismo Esa paz Y esa Y esos Y ese patrimonio Que se ha trabajado Durante años No lo veas irse Como Como tú deslave O como O como la inundación O como O como el O como el Tropiezo O como la enfermedad ¿No? Y bueno A todas las Las mujeres Que ahorita están preguntándose ¿Qué hago? ¿Cómo puedo solucionar? Estoy Esto Necesito ponerme A hacer algo Necesito ponerme A trabajar Necesito Aquí tenemos una oportunidad Muy linda Con Chío también O sea De De Está hablando de estadísticos Muy claros O sea No somos uno de los Somos el El diecisietavo país En economía Pero sin embargo En compra de seguros Estamos súper bajos Entonces la oportunidad Es muy grande Es muy grande De poder llegar A A A convencer Y Y a Y a Y a Compartir Exacto Y a compartir Esta protección Y esta capacidad De poder Eh Eh Incluir En estos núcleos De De protección A más A más familias A más personas Para Para no vernos En estas tragedias Que lo hemos estado Viviendo ahorita Ahorita Justo Con Con personas Que han estado Dentro de este Año y medio Viviendo Cosas fuertes Y además Viéndose Eh Desprotegidos Eh Económicamente Porque lo Lo que tenían O hasta lo que no tenían Se Se fue ¿No? Así es Así es Pues Es una invitación Para todas Es una invitación Que se están escuchando Porque Es una gran carrera O sea Realmente Ser agente de seguro Es una profesión Es Eh Te enseñan O les enseñamos Nosotros Todos los elementos Que necesitan Todas las herramientas Es mentira Eso de que Mucha gente dice Ay es que yo no nací Para vender Ay no A mí no se me da Eso no es cierto Porque Todo el mundo Podemos desarrollar habilidades ¿No? Hay gente que las tiene más 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 Flor de piel Por decirlo De alguna forma O que las ha escuchado Tanto en su casa Que las lleva muy rápido ¿No? Pero no ha habido nadie Que se resista Si tú tienes Si tú tienes Pues ahora sí Que las ganas De hacerlo Si tienes Si buscas Tener Un generador De ingresos Incluso me atrevo a decir Este generador De riqueza Porque nosotros Bueno yo tengo En el despacho Muchos agentes Que ganan más Que directores generales O que O que gerentes En cualquier compañía En cualquier otras compañías ¿No? Eh No hay límite El límite Te lo pones tú Las compañías de seguros Pagan por Por comisiones Pero sin embargo Hay bonos Hay viajes Hay este Yo conozco La verdad Que casi Todo el mundo Gracias a las compañías De seguros Con las que trabajo Por haberme ganado Las convenciones Que se Que son anuales O sea He ido a A países como Rusia China Tailandia Escocia Francia Cruceros Por Italia O sea Realmente Argentina Bueno Todo lo que se puedan imaginar Y eso Está Al alcance De todas las personas Que quieran Transformar su vida Y ayudar a la gente A través de A través de Distribuir seguros Nosotros somos Brunet asociados Estamos reclutando Estamos en redes sociales Estamos en Facebook En LinkedIn En Chío Ahorita también Les pones aquí Ella les va a estar contestando Dentro de esta De esta Publicación En el transcurso De la semana A todas A todas Ustedes Y además Les va a estar poniendo Sus Redes sociales Sus teléfonos Todo para que Para que si La quieren contactar Directamente Y quieren Visitarla Y quieren Más información Conocer más Exacto Conocer más Del tema Y además En cualquiera De las dos Versiones O las dos El adquirir El seguro Y el meterte A esta profesión Tan Bonita Porque además Tú manejas Tus horarios Tú manejas Tus tiempos Y tú decides En qué momento Y a qué hora Son las mejores Cuáles te dan Más productividad A ti Cuáles sientes Que Que no descuidas Lo que estás haciendo Y te ocupas De esto ¿Verdad? Y vas Vas poco a poco Organizando Tu Tu Esta Esta oportunidad Es una oportunidad Nueva De un crecimiento En todos sentidos Porque Porque además Aquí con Chío Los preparan Les dan cursos Les dan Toda una capacitación Que puedes sentirte Aterrado Y decir Pero es que yo De eso no sé nada No es que no tienes Que saber No te preocupes Ellos te van a ayudar A informarte Igual que es lo que Estamos tratando De hacer en este programa De apoyarlas De ayudarlas Pero sobre todo De invitarlas A que se preparen A que estudien A que A que conozcan Y a que se Descubran a sí mismos Todo lo mejor Que tienen que dar Y todo Lo Su mejor versión No compitiendo Con nadie más Con ustedes mismos Cuando se den cuenta Ya son el top De lo que no se imaginaban Que podían alcanzar A ser ¿En algún momento Chío Te imaginaste Verte Donde estás? Pues no O sea Lo vas viendo Lo vas viendo Lo vas soñando Y vas buscando Estar ahí Donde En el top ¿No? Siempre 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 Quieres estar ahí Quiero completar Lo que dijiste Que me parece Sumamente acertado Realmente Estás Vas de la mano O sea Aquí en esta En esta carrera Todo el tiempo Vas de la mano Con tu promotor Con tu Con tu gerente De desarrollo Hay muchísimos cursos Hay Bueno Ahora en línea Muchos más ¿No? Pero tenemos Todo tipo de herramientas De autoestudio Muy bien dijiste Que tú manejas tu tiempo Pero bueno Te vuelves un máster De tu tiempo Porque Entonces tu tiempo Lo vuelves mucho más eficiente Porque sabes Que tienes citas Sabes que tienes Que cumplir con tu familia Pero sabes Que también tienes Esos clientes Que te necesitan ¿No? Todo Todo el Todo el Desarrollo Es desde el principio Hasta el final Y siempre estás Siempre estás De la mano Eso es muy importante Porque No sé Hay carreras O algunos tipos De trabajo Donde te dan Un Pues un curso De 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 dos semanas Y ya te dicen Bueno Bueno esta fue tu inducción Ahora hazle como puedas ¿No? Y en cambio En la parte de seguros Siempre Siempre vas a tener Tu promotor Tu gerente de desarrollo Tu Tu Este Tu Tu escuela Tu universidad Donde vas a ir ganando Muchas Muchos Muchos conocimientos Y desarrollando Muchas habilidades Entonces Si es muy Muy padre La otra es Pues invitarlos A que si no tienen Un seguro Si no Si no han comprado Un seguro de vida Un seguro de gastos médicos Si lo único Que piensan Que es más importante Tener un seguro De autos Que de cualquier otra cosa Piénselo dos veces Porque tu vida Lo que tú haces De tu vida Nadie más Lo puede reemplazar En cambio Con tu vida Estando vivo Y estando sano Pues siempre podrás Comprar otro coche Otra casa O cualquier otra Cualquier otra cosa No hay que poner Por encima Por encima De nuestra vida O de nuestra salud Gastos Gastos que no son Que no son necesarios Yo les invito A que hagan Un acto de conciencia Con ustedes Con sus esposos Este septiembre Fue el mes También del testamento Es muy importante Saber Que tienes Que no tienes Que debes dejar Hacer un testamento Nosotros Dentro de los seguros Siempre hacemos Una campaña Muy fuerte En el mes de septiembre Por el mes del testamento Y ahora que viene El mes de octubre Que viene El mes de De cáncer de mamá Pues el cáncer De hecho hay productos Específicos Para la mujer Hay un producto Específico Para que sea Que es Cáncer de mujer Donde Si acaso Alguna de Nosotras Cae en esa Problemática Tiene No solamente El apoyo Psicológico Económico Médico Etcétera Sino también El acompañamiento Entonces Es bien importante Es bien importante Que estemos Que estemos Pues ahora sí Conscientes De que Debemos tener Un seguro No solamente De vida No solamente De gastos Digo no solo De autos Sino de vida De gastos médicos Tener asegurado A la persona Que trae todos los días El dinero a la casa Porque Es muy triste Ver que cuando Esa persona fallece O se invalida O ya no puede trabajar Pues esa familia Tendrá que cambiar De casa Perder todo Hasta sacar niños Del colegio ¿No? En cambio Cuando tú entregas Un cheque Con una solución De un seguro De vida Esa familia Va a tener opciones Y eso es Eso es súper satisfactorio Ser agente de seguros Es una de las carreras Más satisfactorias No solamente No solamente En la parte económica Sino totalmente Sino En la parte Humana ¿No? Así es Tú colaboras Muy fuertemente Con las familias Eso es súper importante Así es Así es Irnos Involucrando Ir apoyando A que A que vayamos Cambiando nuestra mentalidad A que vayamos Cambiando Nuestra cultura ¿Verdad? Toda esta parte De 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 nuestra forma De pensar Nuestros hábitos En cuanto a sociedad ¿Verdad? Porque Porque no tenemos El hábito El hábito De pensar En cubrir En cubrir Esa seguridad Esa seguridad En vida Y en salud Y así como le pusimos Al programa Y es importante Es importante Que nosotras mismas Vayamos cooperando Para hacer Esa transformación Esa gestión De cambio Y es buen momento También para tomarlo Como una oportunidad Para empezar A trabajar Por ahí Quien Quien se esté cuestionando ¿Qué hago de mi vida? ¿Para dónde volteo? ¿Necesito hacer algo? Exacto Ahorita te ofrecemos esta Y Y es Es hermosa Porque Como dice Chío De alguna manera Hay un porcentaje Un poco más alto En mujeres Dentro de De ello Porque tenemos Muchísimas habilidades Que no nos damos cuenta Que las tenemos Y que Estamos Que con esto Van a estar A punto De descubrirlas En cuanto A Todo Toda esa capacidad De éxito Que no te imaginas Que hay dentro de ti Y que Y que la puedes Ir descubriendo Además En esa parte personal Y en la forma De ir ayudando A la sociedad Porque tenemos Que ir siendo El núcleo Nosotros Ese núcleo sano Ese núcleo positivo Para que todo Nuestro alrededor Se vuelva Sano Y positivo Así es Así es Definitivamente Tiene una carga Social Bien Bien importante Es una de las Profesiones Que no solamente Te da dinero Sino te da Esa gran satisfacción Cuando pagas Una suma asegurada Cuando entregas Un cheque Cuando sacas Una carta Pase Y si es Bueno un familiar Pues con más razón A mí me ha tocado Hacerlo Y finalmente Te sientes Muy satisfecha Porque no es solamente Que vendiste algo Y que ya ganaste Tu comisión Ganaste tus bonos Ganaste tu viaje Sino que al final Cuando esa persona Tuvo la necesidad De utilizarlo Tienes esa gran satisfacción De que tú estuviste presente En esos de los peores momentos Que esa familia O esa persona Está pasando Entonces Tiene una carga emocional Muy interesante Tiene una responsabilidad social Importante también Pero tiene una recompensa Económica Muy muy importante ¿No? Vender seguros Salió hace poquito También la estadística Es una de las De las profesiones Que más ingresos Que más ingresos Aporta ¿No? ¿Para quién? Pues para quien lo hace bien ¿No? Y para quien está Está activo ¿No? Porque mucha gente Piensa Ay el pobre Del vendedor de seguros No El rico Del vendedor de seguros Porque la profesión De vender seguros También genera Muchos muchos ingresos ¿No? Entonces no es Invitarlos a A cubrir sus gastos Sino invitarlos A generar riqueza A través de la profesión De ser agente de seguros Porque lo he visto Lo he vivido Llevo 17 años Creando Muchas 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 Este Personas En este negocio Ayudándolos a A crecer Y a transformar Sus vidas A través de ser Agentes de seguro Y estoy totalmente Convencida Y tengo la prueba De muchas De muchas De muchas personas Que lo han hecho Y no No me cabe duda Que Todos Todas ustedes Que están Que están Escuchando Tienen Esas habilidades Lo único es Hay que proponérselo Hay que decidirse Hay que tomar La decisión Y pues hay que Atreverse Y hacerlo Acuérdense Para Para hacer algo Tienes que hacerlo No No puedes Nada más Imaginarlo Y No, no, no Y nadie más Lo va a hacer por ti Olvídalo Olvídalo La única persona Que puede Ser Alguien Que desea Es Eres tú mismo Y como Es haciéndolo Haciéndolo Y va a haber muchos Tropiezos en el camino Y no se va a poder En la primera Y va a haber cosas Que no te vas a hacer Como dice Generando riqueza No es de un día Para otro Porque cuando Cuando es Un trabajo honesto Vamos poco a poco Pero Pero cuando Cuando lo Cuando lo vas Vas viendo resultados Y vas viendo Que lograste uno Y vas viendo Que subes el otro Escalón Y vas Y lo De verdad Lo logras Nunca es tarde Para empezar También piensen En eso Nunca es tarde Para empezar A A A A hacer Tu gestión De cambio Nunca 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 pienses Que lo es Porque Hoy estás Escuchando esto Y hoy Es tu momento No era ayer No era anteayer No nos quedemos Con el hubiera No Es hoy Hoy Y hoy lo puedes hacer Hoy 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 tenemos aquí Una invitación Hermosa A Una A Una gran Oportunidad Yo sé Que hay mucha gente Que está buscando Esa oportunidad Y por eso Es por lo que Hoy pensé En traer Esta gran Oportunidad De una mujer Tan maravillosa De un gran ejemplo De un gran testimonio En muchos sentidos Pero además Con una Muy gran O por un Muy grande Oportunidad En la mano Dándoselas a todas Tendiéndosela Y la verdad Y la verdad Es que Qué orgullo Haber podido Traerte hoy aquí Chío Y que además Pueda traerte Más Más seguido Y que podamos Seguir Y que además Armemos una Una cadena De exitosas Empresarias Con Con Chío Brunet Que Que pueda Hacerse algo Grande Algo grande Y que ayudemos A que de verdad También Haya cambios En todo nuestro Alrededor En todo nuestro Alrededor Toda nuestra Sociedad En este país Y como dice Chío Desde donde Nos estén viendo Sabemos que nos ven De Argentina De España De Colombia De Estados Unidos Ya sé No me quiero brincar A nadie de Perú Bueno siempre Tenemos a mucha gente Y a todas Las Las queremos Muchísimo Y a todas Las Este Les damos Siempre la bienvenida Pero en este País México Que es donde más Nos concentramos Aquí estamos Con Chío Pues la invitación Está abierta 100% No solamente Para iniciar Su carrera de seguro Sino también Para que busquen Con Ellos mismos O ustedes mismos Con sus cónyuges Con sus familiares Con sus padres Cómo están asegurados Si están asegurados No están asegurados Qué deben hacer Nosotros Nos dedicamos a esto Les podemos dar Cualquier tipo de asesoría No siempre es La venta Sino también Es asesorar Es saber Cómo se encuentran Cómo está su situación Y ver si Esa situación Se puede mejorar Con algún otro tipo De seguros Muchísimas gracias Por la invitación Creo que estamos Llegando al fin De la Así es Justo Del cafecito Del cafecito Te agradezco Malle Muchísimas gracias Tus palabras Y pues Gracias a todas Las que nos están Escuchando Y la invitación Está abierta Las casas La casa de Brunet Asociados Está abierta Para ustedes En cuanto Tomen una decisión Llámenos Búsquenos Estamos En redes sociales Así es Así es Ya oyeron A Chío Están Más que invitadas Más que invitadas A ese cambio A ese cambio A ese cambio Que tú eres El que lo generas Tú eres El que lo provocas Y tú eres El que te tienes Que atrever a hacerlo Muchísimas gracias A ti Chío Gracias a todas Por escucharnos Y porque además Sabemos que en el Transcurso de la semana Vamos a tener Más visitas Chío va a poner Aquí datos Va a ir contestándoles A cada una Va a ir haciendo Ese contacto Y generando Esa 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 relación Para que Para que vayan Tomando confianza Y sobre todo Confianza en ustedes Mismas En ustedes mismas De que De que Si somos capaces De hacerlo ¿Verdad? Muchas gracias Al contrario Chío A ti Muchísimas gracias Gracias a todas Voy a Este A dejarles Ya sabes Esto queda abierto Para todas Gracias Gracias Y nos vemos A la próxima Salud